Ok amigos, retornamos acá al estadio Eliezer Pérez Conejo de Sarchí para reanudar el juego entre Nativet San Carlos y el equipo atlético San Juan debido a la lesión del guardameta Maynor Cambronero del equipo atlético de San Juan el encuentro se suspendió por no haber cruz roja debió ser trasladado en un vehículo particular el jugador Cambronero hacia el hospital San Francisco de Asís una vez acontecido esto el juego va a reanudar en esta segunda parte yo tenía en el tiempo corrido una hora 45 minutos se va a reiniciar el juego va a sacar ahora el guardameta André Agüero jugador de campo que entonces asume como guardameta en el equipo de San Juan de Grecia que se queda con 10 jugadores debido a que tuvo que hacer la variante ahí se va a venir tarjeta amarilla para Pedro Pablo Chacón así que se gana entonces la tarjeta amarilla Pedro Pablo Chacón en el equipo de Nativet San Carlos así que yo tenía que se había suspendido al minuto 25 así que faltarían por jugar unos 20 minutos así que se va a cobrar el tiro libre ese para el equipo de San Juan de Grecia precisamente lo va a ejecutar Cristian Venegas allá lo va a ejecutar el balón allá al área del equipo de Nativet San Carlos el balón allá trata de recobrarlo el jugador San Juaneño se va por la raya final para un saque de puerta a favor del equipo de Nativet San Carlos así que viene en salida ahora el equipo de Nativet San Carlos entregando balón ahí para este número 13 se trata de José Armando Rodríguez balón por la banda lateral hay saque de manos para el equipo de Nativet San Carlos allá en defensa saliendo el capitán Carlos Acosta apoyándose allá en el sector izquierdo el jugador San Carleño tratando de salir por ese sector ya en territorio del equipo de San Juan de Grecia viene en salida ya André Agüero haciendo de guardameta en esa segunda parte debido a la lesión de Maynor Cambronero y no tenían guardameta suplente así que debido a eso se quedó con 10 jugadores el equipo de San Juan de Grecia ya con la pelota el equipo de San Juaneño balón retrasado allá que le va a quedar a Mario Bello Bello saliendo allá con el jugador Alejandro Pacheco tocando el equipo de Nativet San Carlos ahora para Pedro Pablo Chacón que mete balón de profundidad allá tratando de recortar la parte vaca del equipo de San Juan de Grecia balón retrasado para André Agüero en la portería del equipo de Atlético San Juan saliendo ahora por el otro sector, sector derecho el equipo San Juaneño balón se escapa por la raya lateral será saque de manos a favor del equipo de Atlético San Juan recordemos el marcador es de 2 por 0 a favor del equipo de Nativet San Carlos anotaciones de Juan Vicente Solís y Rafael Vega en la segunda parte balón retrasado ahora que va a llegar el guardameta Camacho y sale ahora el equipo de Nativet San Carlos mete balón de profundidad para el equipo de Nativet se va a meter allá al área se quita el jugador de encima va a rematar lo hace allá Agüero de buena forma le dice que no al jugador de Nativet y en estas minutos viene nuevamente Balón al centro le va a quedar hay falta dice el refri principal Israel Chacón hubo faltas y el guardameta Agüero se va a cobrar entonces tiro libre a favor del equipo San Juaneño y en las que le ha tocado actuar a Andrey Agüero lo ha hecho de buena forma el jugador de campo que le hace en la portería al equipo de San Juan en este en este tiempo que le restaba a esta segunda parte allá nuevamente el equipo de Nativet San Carlos con Pacheco tratando de meter para Jesse Hall el balón allá por el sector izquierdo llega el capitán Juan García quitando la pelota ahora hay falta por parte del jugador de Nativet hay tiro libre el tiro libre es entonces para el equipo de Atlético San Juan repito que juega con 10 jugadores en los tenía yo 20 minutos restantes que le quedaban a este juego ya se han jugado 10 así que estaríamos a 10 minutos de la conclusión del juego más tiempo de reposición que de el señor árbitro principal hay variante hubo variante en el equipo de Nativet San Carlos ingresó con el número 9 Kendall Villalobos así que hubo otra variante en el equipo de Nativet San Carlos Kendall Villalobos ingresó con la número 9 en el equipo de Nativet San Carlos allá en defensa el cuadro de Nativet ahora balón para Rafael Vega que sale jugando acá buscando a Pedro Pablo Chacón Chacón nuevamente para Rafael Vega este va a meter balón hacia adelante allá buscando a sus compañeros llega primero Andrey Agüero Andrey Agüero amortiza la pelota y se va a preparar entonces a hacer el saque de puerta ya lo hizo Andrey Agüero buscando hacia adelante allá el balón se va a escapar por la raya final para un saque de puerta a favor del equipo de Nativet San Carlos va a ser precisamente Guillermo Camacho que sale jugando allá con Mario Bello Bello se apoya ahora con precisamente José Armando Rodríguez ahora envía un balón hacia adelante que va a llegar fácil a dominio del guardameta Andrey Agüero saliendo el equipo de San Juan de Grecia allá por intermedio de Mario Vargas acá balón pasado que le va a quedar a Pedro Pablo Chacón que lo mete hacia adelante allá el recién ingresado Villalobos recobrando el equipo de Nativet San Carlos hay falta y es a favor del equipo de Nativet San Carlos allá se cobra la falta por parte del equipo de Nativet precisamente José Armando Rodríguez mete en balón al área ya por parte de Roger Jiménez que había ingresado también en esta segunda parte así que había completado los cinco cambios el equipo de Nativet con el ingreso de Kendall Villalobos ya había ingresado Rafael Vega Axel Quirós Pedro Pablo Chacón y Rocker Jiménez allá cuando va nuevamente Pedro Pablo Chacón se va a meter al área del equipo de Atlético San Juan allá sale recortando con todo el equipo San Juaneño que sale acá con Arroyo se viene Arroyo tratando de ganar el balón en velocidad y cae el jugador de Anthony Arroyo le cometieron la falta y se vendrá entonces se vendrá entonces el cobro de tiro libre para el equipo de Atlético San Juan en el tiempo corrido ya ya tengo hora con 54 minutos estaríamos entonces a falta de 6 minutos más reposición así que se va a cobrar entonces el tiro libre va a ser precisamente el jugador Cristian Benegal balón al área ya muy pasado que se escapa por la red al final para un saque de puerta saque de puerta para el equipo de Nativet San Carlos allá saliendo por aquel sector izquierdo en salida el cuadro de Nativet San Carlos ya en terreno del equipo de San Juan de Grecia avanza el equipo de Nativet en San Carlos va a venir balón al área y le va a quedar al goleador el balón le da en el muslo y le queda nuevamente el equipo de Nativet rechazando una o dos veces vuelve a quedarle el balón al equipo de Nativet se va a venir remate gol 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 el equipo Nativet San Carlos llegó el tercero entonces para San Carlos precisamente Alejandro Pacheco fue el anotador del gol así que el marcador dice Nativet San Carlos lleva tres el equipo Atlético San Juan cero en la recta final de este segundo tiempo acá en el estadio Eliezer Pérez Conejo de Sarchi se va a cobrar entonces el tiro libre para el equipo de Atlético San Juan allá balón que va a custodiar Mario Bello deja que el balón salga para un saque de puerta para el equipo de Nativet San Carlos allá Rafael Vega dejando balón para Axel Quiroz avanza el equipo de Nativet San Carlos ya en terreno del equipo Atlético San Juan allá allá nuevamente el equipo de Nativet San Carlos va a venir balón al área del equipo ese Pedro Pablo Chacón se venía remate por parte del San caleño la jugada no contaba ahí entonces saque de puerta ahí saque de puerta entonces para el equipo Atlético San Juan repito que en la reanudación del juego está con 10 jugadores allá el guardameta entonces Andrés Agüero se prepara para hacer su saque de puerta allá nuevamente el balón que despeja Rafael le pega ahí caía el jugador de San Juan hubo falta es a favor del equipo de Nativet ya en la recta final de este juego allá balón que trata de ganarlo el equipo de Nativet San Carlos nuevamente queda en poder del equipo de Nativet Ed Jiménez allá de cabeza tiene que emplearse a fondo la parte baja del equipo de Atlético San Juan el balón se va a escapar por la raya lateral para un saque de manos el saque de manos para el equipo de Nativet allá avanzando tratando de irse adelante tiene que salir recortando con todo el jugador Mario Vargas en el equipo de Atlético San Juan balón nuevamente en poder del equipo de Nativet San Carlos allá tratando es Axel Quiroz va a rematar Quiroz el balón se va desviado por la raya final se vendrá entonces el saque de puerta se vendrá el saque de puerta entonces para el equipo de Atlético San Juan en esta recta final de esta segunda parte ahí Rafael le pega perdiendo la pelota ahora viene Rodríguez allá se animaba Rodríguez en el equipo de Atlético San Juan el balón se va desviado y ahora le está robando peligrosamente el equipo de San Juan metiéndose al área ya recorta bien Axel Quiroz quita la pelota y sale jugando por aquel sector izquierdo en salida el equipo de Nativet San Carlos ahí balón al centro del terreno de juego ahora abre acá para este sector donde está Roger Jiménez avanza Jiménez con la pelota mete balón de profundidad para el goleador Juan Vicente Solís viene el centro por parte de Solís muy alto no logra hay penal hay penal hubo falta en el área y se viene entonces la pena máxima a favor del equipo de Nativet San Carlos en el cierre de esa segunda parte así que en 45 minutos hay penal a favor del equipo de Nativet San Carlos va a ser Vicente Juan Vicente Solís entonces el hombre encargado de aumentar las cifras puede ser el cuarto gol para el equipo de Nativet San Carlos y puede ser el tercero a favor del goleador Juan Vicente Solís manos a la cintura se mueve Andrey Agüero así que no toma mucha distancia Juan Vicente Solís en 45 minutos de esta segunda parte da la orden el referee principal va a venir Solís remata lo hace gol 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 de Nativet San Carlos llegó el cuarto al ritmo de penal Juan Vicente Solís decreta el 4 por 0 a favor del equipo de Nativet San Carlos vamos a ver cuánto más dará de reposición el referee principal se reanuda las acciones acá en el Pérez Conejo de Sarchí viene el balón hacia adelante que va a llegar fácil a dominio del guardameta Guillermo Camacho que sale allá con Mario Bello por aquel sector izquierdo así que sigue el equipo de Nativet San Carlos quiere meter más goles en este cierre de partido está jugando con un hombre de más en el terreno de juego recortando ahora el equipo de Atlético San Juan había falta y es a favor entonces del equipo Atlético San Juan cuánto más yo ya tengo los 45 allá balón retrasado para Guillermo Camacho que sale jugando allá con Pacheco Alejandro Pacheco con la pelota acá para Pedro Pablo Chacón Chacón nuevamente para Pacheco Alejandro Pacheco ahora extienden para el capitán Carlos Acosta ahora sale el equipo de Nativet ya en terreno del equipo de San Juan de Grecia ya hacen el 1-2 con Kendall Villalob va a venir balón al centro al área ahí sale recortando el equipo de San Juan de Grecia ahora le pitan la falta al jugador de San Juaneño y se viene Carlos Acosta con la pelota ahora van a meter balón al centro al área ya recortando el equipo de San Juan de Grecia le queda el balón a Antonio Arroyo ahí es Rafael Vega quien logra quedarse con el balón nuevamente para Pedro Pablo Chacón ahí sale la parte baja del equipo de Atlético San Juan recortando y el balón en terreno entonces del equipo Atlético San Juan Joel Palma ese número 24 el equipo de San Juan de Grecia allá balón retrasado que le va a quedar entonces al jugador Mario Vargas mete en balón acá para Mario Vargas viene Vargas con la pelota sigue Vargas ahora trataba de meter balón allá para Antonio Arroyo el balón se va por la raya final para un saque de puerta saque de puerta entonces para el equipo tres minutos más dice el referee principal así que tres minutos más el marcador es de cuatro por cero gana Nativet San Carlos al equipo Atlético San Juan allá en el centro del terreno de juego balón retrasado jugando ahora para el jugador precisamente José Armando Rodríguez allá va Chacón con la pelota tratando de ganar la línea de fondo el balón se le escapaba por la raya final hay saque de puerta para el equipo de Atlético San Juan ya se jugó un minuto faltan dos allá se prepara va a ser el saque de puerta el guardameta Andrey Agüero jugador de campo que está fungiendo como guardameta debido a la lesión de Cambronero esperemos no sea de gravedad para el excelente guardameta del equipo de Atlético San Juan Maynor Cambronero saliendo el equipo de Nativet San Carlos ya en terreno del equipo de San Juan vendiendo balón para Kendall Villalobos allá hace el amague el jugador de San Carleño se apoya va a venir el balón al centro allá sale bien Agüero se deja en dos tiempos la pelota allá cuando cae el jugador de San Juan así que encuentro se vuelve a suspender ya en la recta final entonces ya se han jugado dos a falta de un minuto entonces de dar por terminado este juego así que el marcador para los que nos están consultando es de 4 por 0 4 por 0 gana Nativet San Carlos 4 por 0 gana Nativet San Carlos al equipo de Atlético San Juan allá con algunos problemas entre jugadores se va a reanudar el juego así que se reanuda para jugar el último minuto entre San Juan y San Carleño ya sacó el guardameta Agüero el balón va a llegar al otro guardameta Guillermo Camacho allá allá saliendo el cuadro de Nativet San Carlos aquí apoyándose con Pedro Pablo Chacón enviando balón hacia adelante allá buscando a Roger Jiménez viene Jiménez allá llega primero el San Juaneño le quita la pelota y sale en por ese sector derecho ahí no logra dominar la pelota el equipo de San Juan se cobra el saque de manos Roger Jiménez balón para Axel Quiroz buscando allá a Juan Vicente Solís rechaza la parte baja del equipo de San Juan balón que le vuelve a quedar al equipo de Nativet San Carlos ahí metiendo para Roger Jiménez balón cuando en este momento el referee principal señor Israel Chacón y Matamoros está dando por concluida por concluido el juego acá en el Pérez Conejo de Sarchi ha ganado entonces Nativet San Carlos 4 por 0 al equipo Atlético San Juan nosotros nos retiramos labor cumplida acá en el Eliezer Pérez Conejo de Sarchi acá nos llegan a saludar a los niños con mucho gusto los saludamos así que 4 por 0 ha ganado Nativet al equipo de Atlético San Juan así que será hasta la próxima bendiciones para todos